bueno amigos de youtube esta vez nos encontramos en otro video en nuestra nueva casa la estoy remodelando por mucho tiempo en serio por mucho tiempo tío osea mira esto has hecho un mirador osea abajo esta el mirador y arriba esta la casa cuatro plantas en la cuarta planta en la vencida osea definitiva y este seria el tope de mi casa porque muchas veces me traigo el malo este seria mi nueva casa amigos aqui ya me comenzaria a cambiar digamos moveria mi casa del tercer piso al cuarto piso osea este piso si que mola voy a ser esta super chivo osea miren esta vista puedo ver todo de aqui arriba y lo mejor es que esta habitacion no se para que la voy a utilizar metovacas no se metovacas puercos y aqui seria mi cuarto y aqui seria mi cuarto mas o menos aqui seria que lo pense bien si y si aqui este medio o bastante tiempo tienes cada cuarta planta porque en supervivencia música ha costado osea cocir las tijeras para poder logramos y toda la onda se va a utilizar era puro osea ir hasta alla al otro lado y lo chido es que valio la pena y me ha gustado bastante desde abajo se ve bien chido ya vamos a bajar pero aqui desde aquel rio me siento no se me siento un dios y bueno vamos a bajar a la tercera planta ya van a ver esta es mi tercera planta la que esta aqui abajo y bueno vamos a bajar y les voy a mostrar un poco aqui en la tercera planta tengo todas mis cosas las cuales las voy a mover para ahi arriba vale asi que vamos a ver vamos a moverla rápido vamos a moverla vamos a moverla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la tercera planta no se si el problema era de que mucho mucho la va a comenzar pero eso no se podia ver asi que decidí decirle una cuarta aunque la tercera planta me encanta tambien ya que es pequeña pero igual hay un gran espacio hay bastante distancia osea va a ser difícil Es muy difícil aceptarlo, pero bueno vamos a la segunda, no se como crees, la monstrua Fue la peor planta que me ha quedado porque literal el arbol esta encima de la casa Y bueno ya no tenia mucha vista, era muy encerrada y para mas frear no puede bajar por esta Ahí esta, ahí esta Y tambien a la primera planta le hice una extensión para una trampa Ya que en esa trampa tengo animales y de ahi sobrevivo Digamos aqui voy a matar ese cerdo para obtener comida y asi voy Este me ha gustado bastante como he hecho la casa No se si se acuerdan de la casa anterior donde yo vivia Osea en minecraft Esta bien chiva pero era increativo Ya este ya si ha sido bastante a supervivencia Y si que me ha costado hacer la cuarta planta osea Hace rato es que no subo minecraft por eso Y para mas frear aqui hay un monton de esqueletos osea No me dejan vivir en paz Ya voy a salir y lo voy a matar para enseñarles el migrador que si que mola Que mola y que quiero que lo vean que chiva esta Porque verdad me ha costado todo lo que he hecho hasta ahorita Pero este esqueleto no me deja salir Hijole ya se me acabaron las flechas Ya no tengo mas aqui en el cofre Creo que tendra que ser un combate cuerpo a cuerpo Ay ya tengo para hacer TNT Yo puedo hacer TNT chicos Y he estado pensando en hacer una mega explosión en mi mina Vale mato a este esqueleto y nos vamos al migrador A los esqueletos mejor dicho A los esqueletos esta Solo mato a este que este esta fácil Osea Ahí tengo mi criadero de peces Esos fueron los primeros peces que he tenido Donde esta el esqueleto Porque si se fijan mas adelante Ahí tengo un monton de peces Vale Uy si lo mato Si o si lo mato Si o si lo mato Es que me molesta De que Se meten a robar Porque la otra vez ya no encontre trigo Miren pues ya no tengo maiz Ay esos esqueletos Y aqui esta el zombie Ahogado Dios mio Y también he perdido mis cultivos Ay 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 Creo que me han estado robando un poco Bueno desde aqui arriba Es alucinante ver Osea Todo lo que suceda abajo Veamos Osea Mira Vean Esta super chida la casa La cuarta planta si que Me encantado Esta es el mirador que he hecho Mientras no estabamos Pensaba hacerla un poquito mas grande Pero al final ya no funciono Y Incluir el cuartito En la cuarta planta Pero mejor no Y desde Y creo que voy a reemplazar el mirador Por La cuarta planta chicos Ya que tiene mas vista Y No me tapan los arboles O me molestan los zombies Al llegar alla Y bueno chicos Yo creo que Este video sera este Así como Lo que ha hecho Luigi Betto Mientras no ha subido minecraft Lo que he hecho mientras no ha subido minecraft Osea Este seria La serie principal de minecraft La otra que hice de los rieles Los vagones vuelan Esa fue una segunda Osea que Ya tenia mis dudas Este Y despues de este video Voy a subir uno Macho Que seria Uno donde Que tan rapido puede ir un vagón O la montaña rusa mas grande del mundo No se que lo voy a hacer Pero voy a ver A que velocidad pueden ir de los vagones Bueno Solo cierro esta puerta Y subo a la cuarta planta Que Me ha encantado De verdad Que me voy a pasar De la tercera planta A la cuarta planta A vivir Se que No se Pero Algunos van a decir Que Muy grande la casa Pero A mi me gusta Entonces Bueno chicos Ya estamos Finalizando el video Solo le vamos a dar un vistazo A esto Me como un pescado Y bueno Osea Miren Desde aqui puedo ver toda minecraft Todo Osea Me ha quedado bien chivo A mi me ha encantado Tanta madera Que he gastado Solo para ser esto Y mi cuarto Muchas ventanas creo que le hice Pero Esta chivo Este Grabado Que le hice con madera oscura Y claro Esta bien chivo Este seria la cocina Ahí A la derecha Y ya voy a irme instalando Voy a ver a donde pongo Con los cofres Y armadoras Bueno Hasta la proxima Radio A la derecha Pongo A la derecha A la derecha Gracias por ver el video.